Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en las Paganoticias y es que en esta ocasión es una noticia importante, una noticia muy muy grande para lo que es la comunidad de Xbox aquí en México, resulta que ahorita hace una hora aproximadamente en el Twitter oficial de Xbox México, pues sale esta imagen que están viendo ustedes por aquí, ya es la preventa, ya es oficial, el próximo martes 27 de octubre del 2020 inician las preventas aquí en México para podernos hacer de cualquiera de las Xbox Series S o Xbox Series X que uno decida comprar, pues bueno ya lo vamos a poder hacer, no han mencionado de la hora ni de la disponibilidad, pero pues hay que empezar a buscar en las tiendas quienes lo vayan a hacer, la Xbox Series S en un precio sugerido lo dice de $8,499 pesos y la Xbox Series X de $13,999 pesos disponible, estas consolas a partir del 10 de noviembre ya sabemos que esa es la fecha oficial de su lanzamiento, pero pues bueno quería traerles esta información, esta noticia express, esta pagan noticia, preventa el 27 de octubre, ya es oficial, ya tenemos preventa, es una situación que en lo personal me pone muy contento porque pues no teníamos más información ya de esto, estaba perdiendo un poquito las esperanzas y pensé que lo iban a poner ya en las tiendas pues a partir de lo que era el 10 de noviembre, pero no, esta noticia acaba de llegar como les digo hace una hora, a lo mejor para cuando ustedes vean el vídeo hará hora y media o dos que fue publicada en la página, en la cuenta oficial de Twitter de Xbox México y bueno pues ya tenemos preventa aquí en México, eso me pone muy muy contento como les digo porque pues bueno vamos a vamos a intentar, por lo pronto ya tenemos fecha, ahora vamos a intentar hacernos de una, conseguir una consola en esa preventa, vamos a ver si tenemos éxito, espero que si lo logremos y bueno pues por lo pronto es todo, nos vemos y hasta luego